¡Mírame, mírame! Tiene 27 años. Su nombre es Wilfredo Zamora Carrió y es el asesino confeso del periodista José Pepe Yactayo. El joven universitario fue capturado la noche del viernes en la cuadra 6 del Girón Pedro Ruiz Gallo en Breña, cuando se encontraba dentro de un departamento. La policía le seguía los pasos desde hacía varias semanas, pues en el reporte de llamadas telefónicas hallado en el celular del productor audiovisual figuraba su número con varias comunicaciones. Por ello, Zamora, al momento de su detención, no puso resistencia. ¿Cómo te llamas? Wilfredo Zamora Carrió. Repite, por favor. Wilfredo Zamora Carrió. ¿Cuántos años tienes? 27 años. Según las primeras declaraciones que brindó Wilfredo Zamora a los agentes que lo capturaron. Él no asesinó a José Yactayo, sino que el periodista falleció víctima de un infarto y al no saber cómo reaccionar, solo atinó a descuartizarlo. Yo no lo maté. Todo empezó bien. Estábamos tomando licor y también droga y de un momento a otro le faltó la respiración y ya no se movía. Yo me asusté. Al ver que no respondía a mis llamados, comencé a desesperarme. No sabía qué hacer. Tenía miedo y decidí acordar todo su cuerpo. Junto con el joven universitario, fue detenido también Rodolfo Zurita Mangiari, abogado de profesión, quien también figura en la lista de llamadas que recibió el periodista el mismo día de su desaparición. Pero, ¿cómo es que José Yactayo conoció a su asesino y mantuvo una estrecha relación con este? Según información que maneja la Dirección de Homicidios de la Policía Nacional, Zamora y el productor audiovisual, se conocieron a través de una página de cita. Ambos, al parecer, mantenían una relación sentimental que acabó con una fuerte discusión el 25 de febrero. El universitario natural de Trujillo habría utilizado este automóvil plomo para trasladar el cuerpo sin vida y posteriormente ser senado de su víctima a una chacra de Andahuasi para luego abandonarlo en dicho lugar. Cuatro días después de su asesinato, Wilfredo Zamora partió a Panamá con la intención de confundir a los agentes del orden. En la cuadra 6 del Girón, Pedro Ruiz Gallo, los vecinos de Wilfredo Zamora se mostraron sorprendidos con el accionar de este. No, muy poco habla. Entra por la cochera nomás. ¿Y él siempre venía... ¿Él vive solo? Sí. ¿Pero él siempre venía solo o a veces venía de mañana? No, no se venía de mañana. La policía anda atrás los pasos de un tercer implicado en este homicidio. Walter Cáceda Ben Benuto, propietario del departamento donde fue capturado Wilfredo Zamora, así como del vehículo plomo en el que se habría trasladado el cadáver del periodista Andahuasi, también es buscado. Lo único que se sabe de él es que se encontraría en Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!